...de Cocharca, se está con nosotros. ¡Mierda, texito! ¡Colino! ¡La Vatelín de la Comercial! ¡Buenas, Chavos! ¡Cehuidi! ¡Buenas, Chehuidi! No sé qué me pasa Cuando tú no estás Subro en silencio En mi soledad No sé qué me pasa Cuando tú no estás Cuando tú no estás Subro en silencio En mi soledad Me hiciera buscarte Ya te olvidarás Poder amarte y amar y serte En mi soledad Cuando tú no estás Subro en silencio Grite soledad Amarte, amarte tanto y tanto En mi soledad En mi soledad En mi soledad Para Paola Ocho Ríos Buenas dort Buenas... Buenas chorrias Buenas flor Te vi pasar No sé qué me pasa cuando tú no estás Sufro en silencio, la primera en mi soledad No sé qué me pasa cuando tú no estás Sufro en silencio, la primera en mi soledad Quisiera buscarte, la primera en mi soledad Y poder amarte y acariciarte en mi soledad Cuando tú no estás, grites alisar Amarte, amarte tanto y acariciarte en mi soledad Amarte, amarte tanto y acariciarte en mi soledad Quisiera buscarte Para amarte y acariciarte en mi soledad Cuando tú no estás, grites alisar Amarte, amarte tanto y acariciarte en mi soledad Amarte, amarte tanto y acariciarte en mi soledad Amarte, amarte tanto y acariciarte en mi soledad Amarte, amarte PERO Amarte, amarte tanto y acericiarte en mi soledad Trimadera, después de un largo viaje, renací y sigue mi vida, la esperanza de mañana. Tantas maldices al amor que te quería, y ahora que te he vuelto para siempre te diré, te diré, te diré. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te separe y te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te separe y te alejes de mi amor, ay, corazón. Oh, 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 oh. Feliz Navidad A vuelta en primavera, después de un largo viaje, renací y sigue mi vida, la esperanza de mañana. Cuantas maldices al amor que te quería, y ahora que te he vuelto para siempre te diré, te diré, te diré. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te separe y te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te separe y te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón. Por eso te digo, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor, ay, corazón sinto, por favor, que nunca te alejes de mi amor. Buena patona, reparte la culona Buena culona Momento de felicidad, llena de memoria el timón Te pongo a recordar tu amor Hoy suelta de un rincón, en el fondo del cielo Hoy doy un brindis por tu amor, escuchando esta canción Esta canción de amor La foto ahora La foto ahora La foto es Aunque tú estés aquí, siempre vivirás así Hoy doy un brindis por ti Hoy doy un brindis por ti ¡Eso no va a salir! Hay el fin no me lo entiende La Marina Quiero recordar esta noche Momento de felicidad Y en mi memoria el timón Te pongo a recordar tu amor Hoy suelta de un rincón, en el fondo del cielo Hoy doy un brindis por tu amor, escuchando esta canción Esta canción de amor Y me vuelvo a recordar tu amor, escuchando esta canción Y me vuelvo a recordar tu amor, escuchando esta canción Aunque tú eres así, siempre vivirás así Hoy doy un brindis por ti Hoy doy un brindis por ti O sea, dale lo rico, en el fondo del suelo O doy un mil mil por favor, escúchame esta canción Esta canción de amor Aunque tú no estés aquí, siempre vivas así Oido yo, mil mil por favor, oido yo, mil mil por favor Oido yo, mil mil por favor, oido yo, mil mil por favor Oido yo, mil mil por favor, oido yo, mil mil por favor